Este equipo de gobierno mantiene una apuesta clara por la transparencia y la participación ciudadana. Somos una administración pública local que desarrolla su actividad contando con la ciudadanía y los agentes sociales. Trabajamos para dar respuesta a las necesidades básicas que afectan a la vida cotidiana de las personas y para posibilitar unas condiciones de vida que les ayuden a mejorar sus niveles de bienestar tanto individual como colectivo. Quiero animar a todas y todos los bechotarras a contribuir en este nuevo proceso de presupuestos participativos, una herramienta importante para la gestión municipal ya que nos permite incorporar las ideas y propuestas que la ciudadanía demanda para vivir, trabajar y disfrutar en hecho. ¡Gracias!